¡Ay, amigos! ¡Qué emoción me da celebrar estos 30 años de Friends! Recuerdo tan vívidamente aquella época cuando yo era de la misma edad que los personajes y veía la serie en tiempo real. ¡Qué maravillosos fueron esos años 90! Cada semana esperaba con ansias el próximo episodio, me reía a carcajadas con las ocurrencias de Chandler, suspiraba por el How You Doin de Joy y cantaba todo pulmón Smelly Cat con Fiove. Eran como mis propios amigos, ¿saben? Sentía que formaban parte de mi vida. Y no solo me hacían pasar ratos increíbles, Friends también me abrió los ojos a temas tan importantes como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la maternidad subrogada. En aquella época eran tan revolucionarios y recuerdo cómo esos episodios me hicieron reflexionar sobre la sociedad y la importancia de la aceptación. Y pensar que hoy, 30 años después, esos mismos temas siguen siendo relevantes. Friends fue verdaderamente un fenómeno multigenacional que ha trascendido el tiempo. Esas frases icónicas, ese estilo de vida desenfadado y esa conexión entre amigos forman parte de nuestra cultura pop para siempre. Recuerdo cómo la serie influyó hasta en mi forma de vestir y en cómo concebía las relaciones y la amistad. De Rachel fue el peinado más codiciado de la época. Y aprendí que los amigos pueden ser la familia que elegimos algo que sigue siendo tan cierto hoy en día. Claro, con el paso de los años, hay cosas de Friends que quizás no han envejecido tan bien. Pero eso solo nos permite ver cuánto hemos evolucionado como sociedad. Y aún así, sigo riendo a carcajadas con las escenas absurdas de Chandler. La pérdida de Matthew Perry el año pasado fue un duro golpe. Su Chandler Bing fue fundamental para el éxito de la serie y su ausencia se siente profundamente en esta celebración. Pero su legado vive en cada una de esas escenas que siguen haciéndonos reír y disfrutar. Así que, ¿cómo celebramos estos 30 años de Friends? Yo propongo una maratón de episodios, cocinar algunas recetas de Mónica y reunirnos con nuestros propios Friends para rememorar los buenos tiempos. Porque al final, eso es lo que la serie nos enseñó, a valorar esas conexiones que hacen que la vida valga la pena. Feliz 30 aniversario, Friends. Gracias por haber formado parte de mi vida durante tantos años. Los quiero a todos con todo mi corazón.